si algo tiene la palabra de dios es novedad y actualidad esto aplica para todos los géneros literarios en los cuales ella está escrita en la tradición judeocristiana por lo tanto sería un grave error considerar la apocalíptica uno de esos géneros literarios como algo que no tiene nada que decirle al hombre de hoy quizá dejar en el pasado bien sea de israel cuando vivió el exilio y encontraba en la apocalíptica la esperanza de un mejor mañana o de la primera comunidad cristiana que se encuentra bajo la persecución del imperio romano sea lo que sea antiguo o nuevo testamento y sea lo que sea que les dijo la apocalíptica en ese momento allí no se agotó la dimensión divina de esa palabra que hoy nos tiene algo que decir a usted de a mí por lo tanto quiero que nos aproximemos a una expresión del evangelio de este primer domingo de adviento en el ciclo c de la liturgia el evangelio tomado de san lucas es muy interesante esta breve expresión los astros temblarán otras traducciones dicen los astros se tambalearán ante la venida del hijo del hombre y es que la venida de jesús hace que se tambaleen los astros quiero que dejemos por un momento la imagen del cosmos ante la venida de jesús y pensemos en la venida de jesús a nuestra propia vida cada uno tiene sus astros es decir personas que admira de hecho el mundo de la farándula los llama estrellas es muy curioso que todos admiramos todos seguimos estrellas y más ahorita en las redes sociales quieres saber cuáles son las estrellas que sigues vas a instagram miras allí donde está el área de seguidos y toda esa gente que está ahí con toda seguridad son las estrellas que tú sigues y yo también porque yo también tengo instagram resulta que cuando llega jesús estos astros se tambalean porque uno mira cuál es el tipo de liderazgo que uno está siguiendo uno mira hasta qué punto le ha cedido hasta su propia libertad a esta clase de astros para terminar haciendo lo que ellos hacen viviendo como ellos viven pensando como ellos piensan imitándolos resulta que llega jesús el astro rey el que nunca se apaga el sol de justicia hace ocho días hablábamos de cristo rey no pues bueno por eso esta alusión al sol nos tiene mucho que decir hoy y todos los demás astros se pierden pierden su brillo se tambalean también esa visión escatológica no de los astros que se tambalean del cielo que pierde su estabilidad a veces nuestra estabilidad es una comodidad en el no me toquen esto hay una canción que dice por ahí no me toquen ese vals no me toque este acomodamiento que yo tengo esta instalación que tengo en una situación de vida con referencia a otros que considero digno de ser seguidos pues bien si eso si algo hace jesús es eso llega y nos desacomoda nos interpela y hace que todos nuestros reyes todos nuestros astros todas nuestras grandes figuras primero que todo ya pierdan como ese fulgor y no diga en realidad yo seguía esto cuando hay uno que me promete vida y vida eterna vida y vida abundante se tambalean los astros ante la venida del hijo del hombre qué es ese algo que tiene jesús que hace que a nosotros se nos tambalee la vida y qué es eso que tiene jesús que una vez lo escuchamos que una vez lo acogemos nos deja una inquietud una inquietud que nos impide volver a ver la vida de la misma manera una inquietud que nos hace tener reminiscencias de la luz que en algún momento nos llegó adviento es ese momento de dejar que nuestros astros se tambaleen de ponernos como los girasoles con la mirada en el sol que nuestra vida tenga por referencia a jesús el único sol que ni la muerte pudo apagar el único sol que brilla sin ocaso por eso queridos hermanos que esta venida del señor nos tome siempre despiertos estaremos todos en la palucía claro que si o estando vivos en esta generación no sabemos o resucitando en la generación que le toque recibir la palucía pero vamos a estar ahí sabemos también la primera venida de jesús en la carne y pues hacemos el pesebre cantamos los villancicos vivimos este acontecimiento precioso pero es la venida actual de jesús esa venida cotidiana de jesús en la gracia y en el prójimo la que hoy nos debe tomar despiertos la que nos debe encontrar pidiendo fuerza para escapar de lo que está por venir escapar de la pérdida del sentido ya anticipada para muchos que se encuentran confundidos y esperan del evangelio predicado por parte de nosotros para poder tener esa misma inquietud seguramente a mí ya nos dejó inquietos la luz de jesús vimos la luz y cuando vemos la luz no queremos volver no podemos volver no nos podemos permitir volver a la oscuridad el señor nos dé la gracia de mantenernos en pie ante él sé que nuestra mente no esté embotada con el vicio de que no nos dejemos invadir de los agobios de la vida y podamos estar allí atentos a la venida cotidiana y permanente del hijo de dios del hijo del hombre amén